Gracias, señora presidenta. Este es un proyecto mal planteado a mi juicio. Ojalá termine bien, pero empezó bien mal. Y si termina bien a mí me alegraría, pero quiero aclarar que empezó bien mal. Tan mal empezó hasta en sus detalles. ¿Cómo es posible que a quien nos manden ayer a la Comisión Quinta a exponernos el proyecto sea el señor almirante, que no es el autor del proyecto ni el responsable político del proyecto, y no venga el señor ministro, que es un proyecto de su autoría, que es un proyecto del gobierno, del gobierno? Por ahí ya empezó bastante mal el asunto. El gobierno expresa una gran preocupación por todos estos asuntos pesqueros. Y ese horror de los tiburones de los que se habla en... A mí me tocó verlo en Gorgona alguna vez, de las par de veces que he estado en Gorgona cuando eso era cárcel. Los horrores de la cortada de las aletas de los tiburones. O sea, aquí eso no es lo que estamos discutiendo. O sea, lo que estamos discutiendo es qué hacer y cómo hacerlo y lamentar que apenas ahora, casi siete años después de instalado este gobierno, esto les entre como una preocupación tan grande. Sí, porque... porque... porque se hacen insinuaciones que uno no puede dejar pasar, ¿no? Es que como quienes estamos mirando este proyecto, lo que pasa es que nos importe un pepino las cosas. No, sí nos importan. Nos importan. Nos importan, pero hay que mirar cómo se resuelven los problemas. Y entre otras cosas, si nos importa tanto, deberíamos ver en esta comisión, señor ministro, para el caso de los pescadores, ¿qué hacemos con el arrasamiento de las ciénagas y los cuerpos de agua de todos los ríos de Colombia? Sí, que están siendo destruidos y nada le hace más daño a la pesca y a la producción de peces en Colombia que destruir las áreas de desove. Las subiendas que conocimos de muchachos desaparecieron. Y no desaparecieron por la sobrepesca que los pescadores artesanales sacaron muchos pescados. No, desaparecieron porque, bueno, ahí hemos visto en la televisión decenas de tractores y de retroescadoras destruyendo la ciénaga grande de Santa Marta. Y hay un fenómeno gravísimo. Ahora, no quiero decir que no tratemos esto. Lo que quiero es enmarcar que estas cosas son bastante más complicadas. Lamentable que siendo esto tan grave el gobierno se haya demorado, pero bueno, mejor tarde que nunca. Lo segundo es esto. La discusión no es sobre la pesca de las compañías internacionales que saquean nuestros recursos naturales. Yo ayer lo dije, señor ministro, pero quiero repetirlo. Por supuesto que si a Malpelo o a San Andrés o a cualquier parte, si llegan empresas extranjeras a saquear nuestros recursos ideológicos, pues el Estado tiene que proceder y tiene que proceder con todo el rigor con el cual tampoco ha procedido a lo largo de los años. Y no es tampoco por falta de normas. Es porque tenemos un Estado que tiene abandonados sus mares desde siempre. Entonces aquí podemos aprobar cualquier norma y si después allá tienen una canoita para perseguir la flota pesquera de no sé qué país, pues eso se vuelve hasta un chiste. Pero repito, esto no es lo que yo estoy discutiendo. No, este no es el debate. ¿Cuál? ¿Dónde se puso el debate en el día de ayer? Que espero que hoy se pueda corregir. Yo quiero insistir en que aquí hay dos grandes sectores, que si no los separamos bien esto es un horror. O sea, una cosa es mar y otra cosa son ríos. Es más, en ríos puede ser distinto fronteras, pero digamos ríos en general. Y en los dos casos, sobre todo en mar, la gran pesca de las empresas grandes de tipo industrial y la pesca artesanal o la pesca mediana. Normalmente en ríos eso se da menos, por lo menos aquí en el interior. De pronto en el Amazonas hay algo de eso y en el Orinoco habría que mirar. Entonces, primer problema que tiene este proyecto. No fue consultado, ni siquiera formalmente, con las comunidades afectadas. O sea, aquí se puede discutir si necesitaba consulta previo o no, de acuerdo con la Constitución. El señor Ministro en tres ocasiones plantea, bueno, yo no tengo las certezas, pero podría necesitar consulta previa a este proyecto, Ministro, porque por supuesto que afecta comunidades indígenas que están localizadas en todos los ríos de Colombia y que pueden terminar afectadas con este proyecto. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo mínimo que sí hubiera necesitado habría sido una audiencia pública en el que los pescadores artesanales, bueno, y los no artesanales, todo el mundo, hubiera venido al Congreso a opinar sobre este asunto. Aquí tengo una carta de tres organizaciones de pescadores artesanales. La CCPES, que es la Corporación Colombiana de Pescadores, firma su representante legal, la doctora Adriana Cadena, otra que firma al CIDES Bolaño, que es representante legal de la Asociación Distrital de Pescadores Artesanales, Nueva Fuerza, y otra que firma el doctor Lucas, o el señor Lucas Romero, presidente de la Federación de Organizaciones de Pescadores de Colombia. Y ellos dicen que nunca se les consultó sobre este proyecto. Eso me parece un error gravísimo, porque por supuesto que hay que oírlos. Además, porque esto tiene complejidades sobre las que vamos a tener. Eso no es tan fácil clasificar qué es artesanal. O sea, lo artesanal en términos técnicos estrictos se refiere a la diferencia entre el uso de máquinas, herramientas y el uso solo de fuerza manual. Históricamente es así. Pero yo le digo, entonces un pescador de Taganga, de estos pequeños pescadores o del río Sinú de cualquier parte, se consigue un motor fuera de borda y ya no es pescador artesanal. Discusión grande, ¿no? Si utiliza una red un poco más grande que un anzuelo, bueno, entonces simplemente lo dejo planteado. Pero lo que estoy diciendo en este momento es que es un error grave no haberles consultado. Y es un error gravísimo, señor ministro. Y esto se lo digo no por molestarlo. Es un error gravísimo que el ministerio hubiera firmado un proyecto de ley que solo excluía de este proyecto, que es un proyecto duro en penas, usted lo explicó, durísimo en penas, hubiera excluido solo a los pescadores de subsistencia y hubieran dejado a los artesanales. Senadora Marisa, esto es gravísimo. Es gravísimo, es un desenfoque inmenso, pero con un agravante, señor ministro. Señor ministro, usted hace un momento mencionó que en la Cámara se le hicieron ajustes, pero es que es una de las cosas más graves que nos ha pasado. En la Cámara se incluyó, en la votación, excluir, o sea, no maltratar a los pescadores artesanales, darles unas condiciones semejantes a las de los pescadores de subsistencia. Y aquí en el proyecto nos llega con eso resucitado. Entonces, ¿para qué se hacen trámites si lo que avanza un proyecto en una corporación se retrocede en el paso siguiente? Eso me parece que es perfectamente inaceptable y es perfectamente inadecuado porque, insistamos, los pescadores artesanales son compatriotas honrados, trabajadores. De pronto les falta algún permiso, seguramente. No saben ni leer y escribir, están en condiciones terribles en los sitios más complicados de Colombia. Sí, de pronto les falta un papelito. Pero no les podemos dar trato de criminales. Entonces, es que estamos hablando de llevar las penas hasta 108 meses de cárcel. De cárcel, señor ministro. De cárcel. O sea, cárcel para los vendedores ambulantes que también les faltan papeles. Ese es el espíritu que se está imponiendo porque así se lo montaron a la pequeña minería. Y claro, en la pequeña minería hay criminales. Como puede haber en todos los sectores, entre los banqueros. Usted va al club más distinguido de Colombia y hay criminales. Ahí están los de Interbolsa, todos. Ah, bueno, entonces. Entonces no puede ser que a estos, porque son pobres, entonces les demos un tratamiento que no se justifica, que no se justifica dárselo. Mire, esto es tan grave, señor ministro, que el concepto, el concepto que dio el Consejo Superior de Política Criminal es bien contrario a esto, duro, diciéndolo, es que es inaceptable, no voy a leer porque ayer lo leí, duro, diciendo que este es un proyecto mal planteado, mal planteado, que tiene una desproporción inmensa entre el delito que se pueda, entre el daño que pueda cometer el delito y la sanción que le están imponiendo a la violación de la norma. O sea, el proyecto está tremendamente mal planteado, eso es lo que estamos discutiendo. Ahora, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo arreglarlo? Yo pienso que lo mejor sería que el proyecto excluyera de todo este problema a los de subsistencia y a los artesanales, tanto de Ríos como de... Bueno, eso me alegra. Fíjense ustedes cómo sí nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si eso es así, me parece muy bien. Ahora, ¿qué es que hay unos vivos, unas mafias internacionales, dice el ministro, que se disfrazan de lo que no son, ¿cierto?, para actuar de manera criminal? Bueno, pues que les manden la policía más inteligente y a la armada más inteligente del mundo a que impida que esos delitos se cometan. Pero cuidándose de no maltratar ni a los de subsistencia ni a los artesanales. Y aquí hay un tema complejo a resolver, ministro. Es que estoy oyendo decir que en los ríos del interior del país se aplicaría este concepto que estamos intentando desarrollar. No tengo claro si también se aplicaría en los mares, porque se debería... O sea, también se debe proteger la pesca artesanal de los mares. Bueno, pero entiendo, entiendo, y aquí hay una dificultad bien grande, entiendo que esta normadura se quiera aplicar en los ríos de frontera. Porque ahí hay un problema de extranjeros haciendo lo que no debe ser. Pero esto tiene un lío complejo. Es que uno no puede tratar a los colombianos de la frontera como si fueran extranjeros. O sea, uno no puede tratar a los pescadores de subsistencia y artesanales de la frontera como si fueran los piratas extranjeros. Eso no se los deja pasar la Corte Constitucional. Y además, pues, es inaceptable. O sea, entonces el pescador de Leticia, el colombiano, el indígena, así, que hace pesca de subsistencia o pesca artesanal y está ahí, y entonces lo barren como si fuera, pues, un pirata que vino desde donde a arrasar con los recursos ideológicos del país. Ese es un punto que hay que mirar con detenimiento. Yo les hago esta sugerencia, señor ministro y colegas de la Comisión Quinta. Este es un tema complejo de definiciones que exigen precisión. Cualquier palabra que no quede puede causar daños y desastres entre miles de compatriotas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esos pescadores pobres de Colombia hay que protegerlos y cuidarlos. Mi sugerencia es cuál. Que acordemos como el espíritu de hacer una cosa bien, pero no precipitemos votaciones ahora con textos redactados a la carrera que uno no alcanza ni a leer ni entiende qué es lo que dicen. Aquí vi a uno ahorita que en la primera lectura me pareció bien y en la segunda ya no porque estaba mal planteado. Entonces yo no veo cuál es el afán, señor ministro. O sea, el gobierno lleva siete años ya casi para nuestra tragedia, le digo con franqueza, y este problema no se ha resuelto. Nada pasa si este proyecto de ley se termina de aprobar el año entrante. O si esta votación la hacemos en las extras de diciembre, senadora Marisa. Pero sobre la base de que hayamos mirado esto bien mirado, que no nos tengamos que arrepentir el día de mañana. No entiendo el afán. Ustedes tienen la mayoría. Va a haber extras también el 16 de enero. O sea, ¿por qué hay que votarlo a la carrera? Yo les solicito que nos permitan por lo menos a nosotros mirar esto con detenimiento y que el acuerdo sobre el texto no lo hagamos aquí en medio del carrerón, sino que el acuerdo sobre el texto lo tramitemos como debe ser en nuestras oficinas con nuestros asesores. Oigamos a los pescadores artesanales que no se han oído. Oigámoslos. Y nada pasa si este proyecto termina aprobándose, yo no sé, el 20 de enero, el 20 de febrero. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si además sabemos que el problema más grave de los daños de la piratería pesquera internacional no es por falta de norma, doctora Vesudo, sino por falta de dientes, no de normas legales, sino porque es que no hay recursos, el almirante lo sabe. Nos movemos en medio de una... No, pero siguen siendo cascareros, le excusan la franqueza, siguen siendo pequeñitos al lado de los otros. Pero bueno, le insisto, doctora Vesudo, esperaron siete años y ahora no pueden esperar 15 días. Yo no estoy de acuerdo con esa lógica porque no la encuentro razonable. O sea, que a mí alguien me explique por qué este proyecto no puede esperar 15 días. Más, un mes más, dos meses más, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. Si queremos hacer una cosa bien hecha. Que no resulta que después tengamos que irles a dar la cara a los de la Comisión Quinta, a los pescadores, a los pescadores artesanos de toda Colombia, a decir, no, es que pensamos que no sé qué, ¿cierto? Y ojo, estos proyectos mal planteados generan corrupción horrible, lo sabemos. Porque lo que suele suceder en Colombia con este tipo de normas, sobre todo si están mal planteadas, es que se convierten en que los funcionarios públicos, no todos, convierten en instrumentos de extorsión de esto a quienes violan las normas. Quiero llamar la atención sobre este asunto y llamo la atención sobre el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que dice que lo penal debe ser lo último que se haga. La última ratio. Yo no soy abogado. Pensemos con tranquilidad, pensemos con tranquilidad, pero bueno, ustedes finalmente los amigos del gobierno tienen la mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy muy seguro de que hay que tomar medidas aquí particularmente por la piratería pesquera internacional. Y ahí están pasando muchas cosas que no deben ser. Pero ya han visto que yo tengo un poco de reservas con el proyecto. Inclusive tengo otra reserva, ministro, que se las planteo. Hay que manejar muy bien lo de los ríos limítrofes porque si ustedes van a Leticia, ustedes verán que esa relación entre el brasileño o el peruano ahí sobre el Amazonas, eso van y vienen como si fueran la misma cosa. Entonces hay que manejar eso con mucho cuidado. No se les termina armando un lío allá con la gente de unos pescadores y otros pescadores. Esto no es tan fácil de legislarlo bien. Las fronteras son sitios complejos. Yo estuve en Leticia hace unos meses. Sé que eso es una cosa compleja. Entonces, simplemente se los dejo como una advertencia. Bueno, ¿yo qué estoy proponiendo? Yo creo que es bueno que es elegible. Tengo muchas reservas sobre este proyecto. Si hacemos un compromiso de que realmente vamos a hacer un esfuerzo serio por arreglar ese proyecto hasta la plenaria, yo con ese compromiso voto el proyecto, dejando todas las constancias que estoy dejando en relación con el texto y todas las preocupaciones de esto. Hay un hecho que es obvio y es que a este proyecto no se le hicieron las audiencias que se le han debido hacer y eso tenía su momento para hacerse. Pero yo creo que es bueno oír a los pescadores y entonces en ese sentido pienso que se debe hacer una audiencia. Queda claro eso no. Ya claro. Gracias.